Sergio Sendel es un actor mexicano de televisión y cine nacido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 1966. En España lo hemos visto en telenovelas como Destilando Amor, Mañana es para Siempre o Lo que la vida me robó y en este vídeo vamos a encargarnos de hablar de toda su carrera. Empezamos en 1990 con Cuando llega el amor y Mi pequeña soledad. En 1991 le sigue Alcanzar una estrella 2 y La pica y la soñadora y también Al filo de la muerte y Muchachitas. En 1992 Mágica Juventud. En 1993 Dos mujeres un camino. En 1995 El premio mayor. En 1997 Los hijos de nadie. En 1999 Tres mujeres. En el año 2000 Ramona. En 2001 Mujer bonita y la intrusa. En 2002 La otra. En 2004 Amarte es mi pecado. En 2005 La esposa virgen. En 2006 Heridas de Amor. En 2007 Destilando Amor. En 2008 Mañana es para Siempre. En 2011 Una familia con suerte. En 2013 Lo que la vida me robó. En 2015 Lo impredonable. En 2019 Juntos el corazón nunca se equivoca. Y en 2021 Mi fortuna es Amarte. Ahora quisiera recordar que en la descripción de este video que estáis consultando viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Sergio. En qué novelas lo habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este video. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!